Esto es 2 Minutos de Noticias. Y en un buen ámbito de trabajo, sobre todo por el clima, estamos ya hace dos semanas trabajando en lo que sea parquización. Nuestra cooperativa se destina a todo lo que sean plazas y mantenimiento de las plazas, y en realidad es forestación. ¿Cuántos trabajadores se encuentran en esta cooperativa? En esta cooperativa son prácticamente 60 personas que están destinadas a este mantenimiento, y en este caso están distribuidas todas las plazas en la zona céntrica, por decirte. ¿Esta cooperativa San Martín es solamente plazas públicas, espacios verdes? Sí, todo lo que sea, sobre todo parquización y forestación se llamaría lo que estamos haciendo, y sí, mantenimiento sobre todo de las plazas y la limpieza de la ciudad. Esto fue 2 Minutos de Noticias.